¡Suscríbete al canal! 11 minutos del segundo tiempo. Atención, porque va a aparecer el goleador, Facundo Castro. Va a buscar el balón, define por abajo, la pelota se desvíe. Desvían Axel Werner. 2 a 0 parcial, llegando a la cima también de Artilleros. La tabla de goleadores, 7 tiene. Igualando a Sergio González, de Lanús. Va a haber más para Racing, Ezequiel Melillo. Abre para la subida de Ale García, que va al centro. Debajo del arco se lo pierde Nicolás Oroz. Un poquito brillado el botón primera. 42 minutos y los de Avellaneda cerrarían el marcador. Balón largo en busca de Augusto Lotti. Se confía Rodrigo Colombo, Balotti elude a Werner y define. Con mucha clase para poner el 3 a 0. Buen gol de Lotti. Categoría 96 disfrutando de su cuarto gol en este torneo. Ya le había marcada Independiente. San Lorenzo y Vendrano ganó Racing. Está 4 de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!